¿Qué tal chicos? Esperamos ustedes muy bien Bienvenidos nuevamente a un video para el canal, ¿correcto? Si, en esta ocasión seguimos con las videogeas que se realizan prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider Tenemos que terminarla si o si en este año 2021 ya que recordar que hicimos un pause durante un par de meses en el 2020 Mira, exactamente acá quedamos la guía 11 que fue el accidente aéreo Ya Resumiendo rápido, ¿en qué consiste la guía 12? Bueno acá vamos a hacer lo que es la aldea de la montaña, pero la parte superior de la aldea de la montaña, ya, o sea más arriba, vamos a ver todos los coleccionables que contiene solamente en el sector de arriba y también vamos a revisar lo que es la segunda tumba que viene siendo la sala de la ascensión ¿Ya? Subtítulos también incluidos como siempre ¿Y cuál es el peligro acá? Bueno el peligro son son los saltos los agarres también me refiero a las las cuerdas el salto el salto preciso el enemigo obviamente porque puede estar en en cualquier lado de hecho y misiones secundarias que vamos vamos a estar haciendo de vez cuando la encontremos ¿Ya? me alegro de que te hayas movido pues ya somos dos Lara estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta salió de la nada no es culpa tuya Lara yo los traje aquí Rod oye lo solucionaremos Mayday al habla el copiloto Yesov de la aeronave N177A hola hola ¿me recibes? he sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda ¿alguien me recibe? Capitán Yesov ¿me recibes? he usado una señal de humo que alguien responda maldita sea no me escucha tengo que ir hasta aquí su señal está ahí tenemos que ocuparnos de los nuestros hay que reagruparse cuando encuentren a Sam no puedo dejarlo solo tengo que llegar hasta él a veces hay que hacer sacrificios Lara no puedes salvar a todo el mundo sé lo que es sacrificarse no conoces las pérdidas los sacrificios los decides tú las pérdidas las deciden por ti mi decisión es que no muera Rod ya muchachos empezamos tras esa breve conversación que siempre la incluimos mira esto es lo difícil en algunos tramos ya ya que tenemos que estar frente a esta especie de poste para utilizar lo que es la cuerda ya obviamente con la flecha tú haces un poco el zoom y ubicas al tiro este tipo de cuerda que está acá ¿sí? que te sirve también para el enganche ¿sí? pero antes siempre como digo por si acaso usar más cargadas tanto fusil como pistola ¿ya? una pistola generalmente que no que sea con silenciador ¿ya? para no llamar la atención del enemigo silenciador y también les voy a explicar muchachos en qué consiste las piezas de armas ¿ya? ves ahí te acercas al al sostenedor o palo más bien dicho y el agarre es automático cuidado con los saltos tienes que hacerlo preciso esto está despejado aquí no vamos a encontrar a nadie no te falta razón pero tenemos órdenes voy para abajo con los otros al avión tú sigue buscando por las ruines cuidado no cometas un error por favor si quieres eliminar la duda pérdida de necesito ayuda headshot ¿ya? sumamente rápido si quieres eliminarlos poco a poco headshot ¿ya? porque es más rápido esquiva esquiva siempre esa bomba moloto si te queda bien acá o sea mientras está ardiendo en el fuego te lastimas mira acá tenemos restos mira una pieza de arco encontrada un grupo un grupo de hombres a una ciudad este lugar es de loco Rod ¿qué narices están haciendo aquí? no lo sé y creo que no quiero saberlo ¿alguna señal de Sam o Gitman? nada todavía ¿estás con Lara? sí pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros vale intentaremos acercarnos un poco más deja este canal abierto ya recuerda intento de supervivencia si es que te falta algún cadáver por recoger ya que vienen siendo restos como siempre te digo todo suma después te vas a preguntar ¿por qué te faltan restos? ¿por qué me faltan restos? ¿ya? y ¿por qué no puedo hacer mejora de arma? bueno porque no has recogido lo suficiente esto te sirve para matando pájaros enemigos y obviamente la caja de restos que vayas encontrando ejemplo mira este es uno de los coleccionables te voy a indicar su lugar usado en la herbología tradicional japonesa también llamada campo parece que lleva años sellado mira examina bien las reliquias para puntos adicionales de experiencia pero igual sirve si ves la vista hacia abajo ya el avión ha caído ¿sí? en la guía 11 como lo viste se ha estrellado lleno de fuego o sea cuando vayamos bajando nos vamos a dar cuenta que esto ya está totalmente destruido todo lo que es la parte de abajo de la aldea ya está lleno de fuego mira esto son las misiones secundarias por ejemplo la de iluminación ¿ya? acá está ¿dónde está? ¿dónde está? deja ver acá está iluminación correcto esta es sí nos faltan 8 ¿ya? y ladrona de huevos ya que son misiones secundarias a esta simplemente le prende fuego y ya estaría 3 de 10 de 10 estatuas ¿ya? siempre su ubicación están por acá en el sector de arriba mucho cuidado con los saltos eh céntrate céntrate bien en la cuerda porque o si no la muerte inmediata tú crees que es muy fácil al contrario tienes que tener buena gabre mira inmediatamente vamos por acá mira tesoro gps encontrado esto que está brillando acá abajito este es un tesoro gps 9 de 15 indicación acá está mira allá esta próxima estatua para iluminar préndele a fuego simplemente mira en tus preguntas ¿qué hace eso ahí colgando? ¿ya? usa tu tu cerebro a ver ¿qué piensas? que es lo que se puede hacer mira le prendes fuego y simplemente le haces un pequeño empuje o tirón más bien dicho deja apagar esto y ya está para que alcance a quemar la bolsa ¿ya? que está colgando ahí la alcanzo simplemente déjate caer ¡ah! 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 ¡Gracias! Mira, una de tres piezas de fusil encontradas, estas piezas, tanto para arco, fusil, pistola, también escopeta, esto sirve para la mejora de armas tanto, mira por ejemplo, si encuentras una pieza más de la pistola, te ayuda a crear una magnum, estaría bastante bien. Sostenemos y mira, también te puedes confundir, porque hay muchos donde agarrarte, hay muchos de estos postres donde poder agarrarte, sujetarte, así que por favor no confundirte, no, por ahí no, más cerquita Lara, ahí está. ¡Gracias! 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 Esto tienes que hacerlo sumamente rápido Cuando se juntan de a dos, de a tres O vienen de a cuatro incluso A atacarte Simplemente utilizas la estrategia Del headshot para eliminarlos rápidamente O un arma con buena cadencia de tiro Mira, otro poste para enganchar Pero a ver que tenemos acá Mira, por acá se puede bajar fácilmente No es un sector tan alto Después subimos ¿Para qué? Bueno, es para ver Coleccionables que estén en esta parte Mira, a ver Acá tenemos uno Alguien ha mirado esta foto muchas veces Se nota por todos estos pliegues La examinas Otro que nunca volvió a casa Esta isla se ha cobrado muchas vidas Correcto Mira, acá solamente equilibrio Cuidado con esta rama Porque si pierdes el equilibrio Obviamente cae la rama encima tuyo Caes tú y te vas completamente para abajo O sea, al carajo Después el regreso con la misma rama Con mucho cuidado Apenas estés en la orilla Ahí empiezas a caminar lento Ya Mira, acá te sostienes Más o menos Más o menos Con la cuerda Fijas en el indicador Y ahí Ya Más o menos en la parte de abajo Siempre puede fallar en el salto Ya Así que fíjate en el indicador Donde diga Apenas Presiona cierta tecla para saltar Salto Lo que estamos haciendo ahora es Completando las coleccionables Por ejemplo, mira Las estatuas generalmente Están en el sector de arriba De la aldea De la montaña Como te dije En la parte superior Y el otro La otra ¿Cuánto que se llama? La otra misión secundaria Que es La ladrona de huevos Siempre Está Dejada bajar Por acá No está muy alto Voy a tirarme solamente El documento Lo saltamos siempre Mucha lectura Y se salta Hoy Soy Hoshi La misión secundaria Como te dije La ladrona de huevos Están en los extremos Fíjate bien En los extremos De cada parte Ahora vamos en busca De un tesoro GPS Me parece No, en esta opción Pero te voy a indicar No es menos Lugares Mira Acá hay otro Ladrona de huevos Ya Perdón Ladrona De huevos Ya Tanto hablar A veces me confundo Ahí Como ves Están bien A la orilla Así que Cuidado Recogerlo Que no se te ocurra Saltar Ahora sí Salta Correctamente Son los últimos Coleccionales Antes de Proceder a la tumba Ya Estos documentos Lo saltamos Ha llegado el momento De abandonar Este Ya estaría Nunca te sueltes antes Portador Siempre Apenas Consigas Un terreno Estable Ahí Te sueltas Sigue mis coordenadas Por favor Para que No te equivoques Ya que son mucho extremos Ya son Muchos postes Donde agarrarte Tranquilo Se pregunta ¿Por qué no realizo la tumba? Bueno Porque Son guías Al 100% Ahora sí Mira Esa cosa Que está brillando Ese es un tesoro GPS Ya Siempre son pequeños Ya Así que no te preocupes Apenas Localices Un objeto Chiquitito Brillante Ese va a ser Un tesoro GPS Ya Son difíciles de encontrar Pero cuando se revelan Ahí es más fácil ¿Ves? Tesoro GPS encontrado No te preocupes No te preocupes Porque Hay cada Sur인 ahora recién saltimos a la tumba vamos a ver, no, mejor vamos acá, paciencia, paciencia muchachos por favor porque esos restos que están allá pueden que sea una pieza de armas que no se te quede nada, absolutamente nada créeme que los restos te van a servir si quieres una escopeta automática, puedes ponerla a una corredora o una cortadora mejor, con mayor cadencia de tiro preferible recoger todos los restos posibles esta es la próxima estatua que está justo atrás nuevamente el regreso ahora, ¿qué es lo que es ella? bueno, tenemos que verlo obligatoriamente muchos me pidieron a la completa la de la montaña, quiero verla completa porque no la he terminado, me confundo bueno, acá te estamos ayudando y ahora recién hacemos la subida para la tumba al fin, al fin, al fin no creías que no la iba a hacer acá está tranquilo que no se quede nada, que no se quede nada antes de ir a la tumba mira, me falta esta estatua y ya está ya está no se queda nada por acá no, y ahora el agarre el agarre para la cuerda mira, ahí está la tumba como ves entonces el agarre más bien visto el agarre más bien visto no tiene que ser general seguramente bajo eso es indicador el punto rojo y bajo indicador de salto y ahí está alcanzado ya chicos vamos a cerrar la tumba si puede ser que la tumba contenga restos en algunas ocasiones las tumbas contienen restos en otras ocasiones no también hay algunas tumbas que contienen campamentos otras no va a ser la entrada despacio y mira acá justamente hay una caja de restos que no se quede nada si es el mismo trayecto en forma recta hacia el final ya ahora se apagará la torcha porque hay luz esa es la de la ascensión como ves ahí abajo justamente hay un campamento acá pero me parece que no es necesario utilizarlo todavía todavía no hay mucho viento y acá y acá como me he pasado con Raider algunas veces puedes dar unos pequeños tips como ayuda solamente esto es eh observación rapidez y cálculo ya nada más mira esta maquinaria esta maquinaria está aturada pero hay que cerrar la ventana porque el viento te juega en forma y te subes a esta plataforma y el viento te impulsa te impulsa por segunda vez con las piernas y ahora tengas ¿vale? ahora sigues avanzando afirma que viene la muralla y listo eso sería todo mundo es una tumba muy fácil tal vez puede que explores algo más que te interese algo pero la tumba está ahí al final y hay algo bien interesante cuando tú registres la tumba que después te voy a explicar ya está tumba asaltada correcto y mira una de tres piezas de pistola encontradas ya es muy posible que nos encontremos perdón que fabriquemos una magnum más adelante y también se revelaron nuevas ubicaciones o sea tras cada tumba que asaltas se revelan ya sea Tazuris GBS y las reliquias de todos los sectores así que es más fácil encontrar todo no es necesario utilizar el apartamento todavía lo puedes hacer más adelante y sales por la misma dirección como he dicho la tumba no es tan compleja es una de las más fáciles como he dicho la tumba no es tan compleja es una de las más fáciles y acá está la salida y acá está la salida tanta cuerda que hemos usado son solamente las últimas tres ya mira completamos la tumba esta es la primera cuerda después esta es la segunda y esta es la tercera y esta es la tercera pero un momento el viento no se ha estado jodido pero hace bastante tiempo cuidado con esto será un lugar pacífico pero pero ay puta madre vamos vamos apesúrate vamos por favor córrela córrela se soltó el poste actúa rápido eso eso es lo que tienes que hacer actúa rápido con la tecla correspondiente lo dejamos hasta acá y me despido hasta la próxima edición nos vemos muchachos estén bien caminan Jessop con la tecla